Este es un momento de Honduras en la historia. Un día como hoy, 14 de marzo, en 1832, se da la Batalla de Jokuro, donde el general Francisco Morazán se enfrenta a tropas salvadoreñas, resultando un triunfo sobre las tropas de Cornejo. En 1916, la iglesia de San Miguel, denominada Catedral, esta es una de las edificaciones más antiguas e importantes de la ciudad. En 1872, se crea el Departamento de Islas de la Bahía, un archipiélago que fue descubierto por Cristóbal Colón en su cuarto y último viaje al continente americano el 30 de julio de 1502. Este fue un momento de Honduras en la historia.